supuestos falsificadores de documentos del instituto hondureño de seguridad social fueron capturados a través de allanamiento en el sector chamelecón ministerio público a través de la fiscalía anticorrupción con el equipo de la agencia técnica investigación criminal a ati han procedido el día de hoy a efectuar allanamientos en la zona de chamelecón específicamente en la colonia sabión cruz donde se está identificando una estructura una red dedicada a la falsificación de documentos públicos en documentos que van de incapacidades médicas y posiblemente también licencias de conducir esta red que es jefiada por un individuo conocido como césar alcántara más conocido como alias el tío alias el doctor era quien dirigía esta esta red que supuestamente había confabulación con empleados de algunas oficinas estatales para que este individuo permitiera con facilidad poder falsificar documentos en este entrenamiento se encontraron máquinas de impresión se encontraron sellos de diferentes instituciones públicas papel membretado así como también otros documentos que apuntan que efectivamente este individuo falsificaba una serie de documentos entre los capturados se encontraban dos menores víctimas de abuso sexual hay dos detenidos dos adultos así como también en la zona llanada se encontraron dos menores de edad uno de 14 16 años y uno de ellos de origen salvadoreño que supuestamente eran explotados sexualmente por este individuo conocido como alias el doctor o alias el tío para noticias les informó cristina escobar